Bienvenidos al canal, aquí lo que les estoy mostrando es que después que se descargue el archivo de parches lo van a descomprimir y lo van a copiar en la carpeta donde tenga el diseño canari como dice aquí en las instrucciones de youtube entonces le debe quedar así la carpeta patches o si no se la crean y copian todo lo que está dentro de esta carpeta de todas formas ahí está de una vez con el nombre y así ya tienen los patches de cada juego también deben crear un archivo txt con el nombre portable y también lo meten en la carpeta donde tengan el señal canario entonces ya saben que los patches solo funcionan con el señal canario una vez que ya tengan los patches instalados para hacerlos funcionar con los juegos deben dirigirse a la carpeta y buscar el nombre del juego que quieren ejecutar en este caso el Gears of War y van a colocar donde dice falso a true también tienen que recordar de que para que funcionen los patches tienen que buscar aquí en esta carpeta que estoy enseñando en este archivo que los patches estén aplicados ahí en la parte de youtube sale lo que tienen que buscar y tienen que cambiarlo para que funcionen y bueno aquí las opciones que yo estoy usando para el Gears of War le puse la resolución más alta y aquí van a colocar 2 para que se vea con más resolución si tienen una buena gpu y un procesador mejor que el mío pueden colocarlo en 3 pero es bastante demandante entonces para que sepa que con una gráfica potente pueden colocarlo en 3 y también en la parte de abajo también pueden colocarle aún más resolución colocándole 3x2 o 3x3 yo lo coloco así para que no se me bajen los fps y me corra fluido a 60 eso bueno las demás son las opciones que yo uso recuerden colocar el frame límite en 60 así el nivel más estable y desactivar el vecino entonces bueno aquí les muestro cómo me corre el Gears of War 1 que ya no tiene ningún tipo de gris de sonido lo bastante bien y que en la parte superior van a ver que dice pasión aplicado y la parte de la resolución van a ver que dice 2x1 entonces no Jack, derriba la puerta ¿Qué haces aquí? Sacándote de aquí, ten, ponte esto, te hará falta ¿Te podrías meter en un buen lío por hacer esto? Ya no, las cosas cambiaron Mejor nos vamos ¿Y qué pasa con los otros prisioneros? No podemos dejarlos aquí Se fueron, Hoffman indultó a todo el mundo Está bien Bienvenido de nuevo al ejército, soldado Mierda ¡Vamos! Tenemos dos opciones Volver por donde vinimos, por las habitaciones de los guardias Tardará, pero es seguro O bien por los bloques de prisión peleando Tú decides Tomemos los bloques de la prisión Estoy listo para patear traseros Claro que sí, hagámoslo 6-4, aquí Delta 2 Estamos en camino, cambio Recibido, iniciamos nuestra misión 6-4 en posición Fox 1, Fox 1 Oye 6-4, aquí Delta 2 Que nadie dispare Estamos dentro de la prisión Cambio Recibido Dejamos de disparar Recomendamos reubicación cuanto antes Si el mando averigua que vine por ustedes Tendría problemas Vámonos Ya Es por aquí Hey, eres tú quien quiso ir por aquí Bien ¿Qué demonios pasó en esta prisión? No querrás saber Están atacando a las unidades terrestres Hay enemigos en todas direcciones Recibidos Necesitamos refuerzos Mercos La torre ¡Cúbranse! ¡No suelo! King Raven, Delta 2 Tenemos Locust en este puente, cambio Recibido Vamos a ir 6-4 Nos dirigimos a su ubicación Cambio De este lado Estamos despejando la zona para la extracción Marcos Toma las granadas Las tengo ¡ zagabas! ¡Pred Espendidas! Bien, creo que somos buenos. Recojamos municiones. ¡Marcus! ¡Están atravesando la puerta! ¡A cubierto! ¡Prepárate! ¡Aquí vienen! ¡Que siguen! Hay que salir. Delta 1, aquí Delta 2. Estamos listos para la extracción. ¡Cambio! ¡Enterados! ¡Aquí subenos! ¡Muñaduras enemigas! ¡Ahí, ahí! ¡Cambio! ¡Los veo! ¡Vamos a ir! ¡Bien! ¡Abranquialos por la izquierda! ¡Se están acercados por la derecha! ¡Puedes eliminarlas! ¡Cambio! ¡Negativo! ¡Sólo podemos cubrir a los objetivos! ¡Este que ya nos está en el vacío! ¡Negativo! ¡Negativo! ¡También nos están acercando a nosotros! ¡Espera! ¡Aquí vienen! ¡Ya! ¡Ya! ¡No convierdas! ¡Aquí 6-1! ¡Mirieron! ¡Mirieron! ¡Los controles! ¡No! ¡6-1 cayó! ¡Repito! ¡6-1 cayó! ¡Atención! ¡Avortamos la misión! ¡Repito! ¡Avortamos la misión! ¡Recuperando pelotón Delta! ¡Ahora! ¡Atención! ¡Algo se mueve bajo el suelo! ¡Cambio! ¡Lo veo yo también! ¡¿Qué estamos mirando?! ¡Ni yo qué sé! ¡Farcus! ¡Hay que avanzar hacia el Raven! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Avortamos! Bienvenido al pelotón Delta. ¿A dónde vamos? A la plaza de Embry. El coronel Hoffman nos está esperando. ¡Hoffman! ¡Oh, mierda! Esto va a ser maldoso. Oye, ¿tú eres el tal Marcus Fenix? ¿El que luchó en los campos de Asfio? Y... sí. ¡Guau! ¡De lujo! No tanto. ¡Usted! ¡Un traidor como usted no merece llevar el uniforme! Me parece que vas a necesitar mucha ayuda. ¡Apártese! ¿Teniente? ¡Tengo buenas noticias! Tenemos un plan para terminar esta guerra. De una vez por todas. Los sensores detectan movimiento enemigo, señor. Y cerca. ¡Apártese! ¡Apártese! ¡Cúbranse! ¡Muévanse! ¡Mierda! ¡A la derecha! ¡Ahora tenemos la bomba de masa ligera! ¡Acabaré con esos bastardos de un solo disparo! ¡Hacia arriba! ¡Pero no funciona si no tenemos los datos del objetivo! ¡Es por eso que necesitamos el resonador! ¡Vigilan los lados! ¡Vallante! ¡Localizaré sus túneles! ¡Para poder atacar a esos hijos de puta en su propia casa! ¡Ahora sí que estoy... ¡Allá arriba! ¿Cuánto pueden soportar? ¡Perdimos contacto con el pelotón alfa! ¡La última transmisión fue desde la plaza Embry! ¡Solo quedan cuatro! ¡Quiero que vayan ahí! ¡Encuentren a esos hombres y activen el resonador! ¿Tendremos apoyo aéreo? ¿Qué? ¿Estás jugando? ¡Tú eres la ayuda, hijo! ¡Los Nemesis no dejan entrar a nuestras aeronaves! ¡Así que tendrán que ir a pie! ¡Es el fin! ¡Sólo quedan dos! ¡Todo despejado! ¡Pero la teniente aquí presente les dará información! ¡Sí, señor! ¡Y lo más inteligente ahora sería irnos! ¡Usted! ¡Hágalo ya! ¡Pero que se esfuerce al 110 por ciento, Phoenix! ¡No hago esto por usted! ¡Refuerzos enemigos! ¡Eso es cortesía de la casa! ¡Buena suerte, Delta! ¡Sube esas escaleras! ¡Alfa está esperando! ¡Bien, hermano! ¡Allá vamos! ¿Estás en forma? Supongo que lo averiguaremos, ¿no? ¡Humanos! ¡De la sangre! ¡El que sigue! ¡Ah, mierda! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué estás mirando? ¿Qué? No disparéis hasta que estén justo debajo de nosotros. Queremos que haya el mayor número posible en el patio. Muchos de esos suministros son tanques de gasolina. Y parte de la emburcada. Aquí vienen. ¡Aquí vienen! ¡Preparaos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!